Pixar nos trae su nueva película, donde nos enseñan que si no controlamos nuestras emociones, nos convertimos en un panda rojo. Así que denle like al video para que mi voz regrese o un panda va a ir por ustedes. Estamos en Canadá en el 2002, aquí vamos a seguir a May. Ella nos explica que la regla número uno en su familia es honrar a sus papás, porque ellos son los que les dieron todo. Pero lo más importante es honrarte a ti mismo. Ella tiene 13 años y sus mejores amigas son Miriam, Priya y Aby. Así que saliendo de la escuela van a espiar a Devon, un niño que trabaja en esa tienda. Pero May les dice que es mejor enamorarse de los 4Townies, un grupo de K-Pop o algo así. Entonces sus amigas le dicen que vayan al karaoke, pero ella sabe que es el día de la limpieza y prefiere no ir. Pero sus amigas saben que es porque su mamá la controla mucho. Así que después llega al templo de su familia y nos dice que algunas de sus decisiones las toma su mamá. Que para ella lo más importante es honrar a sus ancestros. Algo importante de su templo es su antepasada, Sunji. Ella cuidaba a los animales del bosque, en especial a los pandas rojos. Y desde hace tiempo, ese panda es como un símbolo en su familia. Y esto es lo que hacen todos los días. En la noche, May está haciendo su tarea y empieza a dibujar a Devon de una forma brutal. Entonces se da cuenta que también le gusta. Pero en ese momento, su mamá entra y ve los dibujos. Así que se va toda hostia a buscar a Devon porque ella cree que le hizo algo. Y enfrente de todos los de la tienda les enseña los dibujos y todos empiezan a reírse de May. Me estoy muriendo, me estoy muriendo, de lo noto, te lo juro, veo la luz, eh. Ella obviamente se queda en shock y su mamá cree que estuvo bien lo que hizo para protegerla. Y ya en la noche vemos que May está enojada por haber dibujado eso y fallarle a su familia. Pero no solo eso, cuando se duerme, empieza a soñar que el templo se destruye y cosas demasiado brutales. Por la mañana su mamá la despierta, pero cuando May va al espejo, se da cuenta que ahora es un panda rojo como los del templo. Ella se asusta, pero sus papás no se dan cuenta y mejor se va a relajar para que todo pase. Entonces May se da cuenta que se transforma en un panda cada vez que se siente presionada. Pero si se relaja vuelve a estar normal, aunque el pelo ya lo tiene rojo. Más tarde llega a la escuela y Tyler le empieza a molestar con los dibujos que hizo ayer. Así que se enoja, pero empieza a convertirse en el panda y mejor se va. Pero esto no sale bien, porque mientras estaban en su clase, su mamá fue a espiarla y la avergüenza enfrente de todos. Entonces ella se vuelve a convertir en panda. Pero su mamá ya la vio y May se va toda hostia. En la calle nadie sabe por qué un panda está en la ciudad. Y May no sabe qué está haciendo, pero al parecer su mamá sabe algo de esto y al final May llega llorando al templo. Aquí sus papás hablan con ella y le cuentan que su antepasada Sunji tenía una conexión con los pandas rojos. Entonces un día le pidió a los dioses que la convirtieran en uno. Y esa noche le cumplieron su deseo y así pudo defenderse en la guerra y proteger a su familia. También sus hijas se heredaron esto, pero con los años cambiaron de mundo y ahora esta habilidad es un inconveniente. Entonces May se enoja, pero su mamá le dice que existe una cura, ya que ella le pasó lo mismo. Lo que tiene que hacer es un ritual que va a sellar el espíritu de su panda en ese collar. Tiene que ser en la próxima luna roja. Pero lo importante es que solo tiene una oportunidad para desterrar al panda, ya que cualquier emoción intensa lo puede liberar. Y la próxima luna roja es el 25, o sea en un mes. Con los días May trata de controlar el panda, pero por sus emociones no lo logra. Y justo en ese momento sus amigas llegan a visitarla y le dicen que 4th Town va a venir a Canadá. Entonces la ven y se asustan de una forma brutal. Pero ella les explica por qué es un panda y la animan para que no se sienta mal y vuelva a su forma normal. Y lo mejor es que se da cuenta que si está con sus amigas, puede controlar su transformación. Así que si van a poder ir a ver a 4th Town. Después sus papás le hacen pruebas de humor para ver si ya se controla. Y ella piensa en sus amigas y logra controlar sus emociones. Así que la prueba final es con unos gatos y logra pasarla. Y ya no se convierte en panda. El truco está en pensar en sus amigas. ¿Así de fácil? ¡Sí! Ahora solo les pide que la dejen ir al concierto. Pero su mamá no quiere porque cree que en un concierto sus emociones van a salir y se va a convertir en panda. Y además no le caen muy bien los 4th Townies porque cree que son mala influencia. Más tarde la abuela llama a la casa. Ya sabe lo que pasó con May y viene en camino con todos los refuerzos para verlos. Al día siguiente vemos que a las 4 no las dejaron ir al concierto. Y lo peor es que Tyler le está haciendo enojar. Pero sus amigas la tranquilizan. Y ahora lo único que les importa es ir al concierto. Aquí May se transforma para abrazar a su amiga. Pero en ese momento entran más niñas. La ven y le dicen que aman a los pandas y darían todo por una foto con ella. Así que las 4 empiezan a organizar un plan. La operación rumbo a 4th Town. Necesitan 800 dólares. Así que van a cobrarle a todos los niños por una foto con el panda. Y no solo eso. Hasta venden su merch. Pero con los días solo juntan 700. Y les faltan 100 dólares para los boletos. Días después ya están desesperadas porque falta poco para el concierto. Y justo en ese momento. Tyler las estaba espiando. Y le dice que le va a decir a su mamá lo que está haciendo con el panda. Entonces May se enoja. Pero Tyler le propone que el panda vaya a su fiesta. Y a cambio les va a dar el dinero que les falta. Unas horas después. May les avisa a sus papás que va a ir a estudiar. Pero se va a ir a la fiesta. Y su mamá la quiere acompañar. Pero justo en ese momento. Llegan unas señoras demasiado brutales. Sus tías. Y no solo ellas. También llegó la abuela. Que le dice que vinieron a encargarse de la bestia. Y al mismo tiempo. Vemos que la fiesta está aburrida. Porque nunca llegó el panda. Unas horas después. May se va a escapar de su casa. Pero su abuela llega. Y le dice que sabe que está dejando salir al panda. Pero esto es malo. Ya que cada vez que lo hace. El panda se hace más fuerte. Y esto es malo. Porque hace años. Su mamá y su abuela eran unidas. Pero el panda de su mamá la separó. Y le pide que haga lo correcto. Así que May no le importa. Y llega a la fiesta. Pero está disfrazada del panda. Obviamente todos se enojan. Porque quieren ver al panda en un disfraz. Y ella les explica que no puede convertirse. Pero si no lo hace. No van a ir al concierto. Así que May se transforma. Y la fiesta deja de ser aburrida. Todos se divierten. Y es la mejor fiesta para niños del 2002. Vean eso. Al mismo tiempo. La abuela le pide a su hija que vigila a May. Y ella va a verla. Pero cuando se acerca. Descubre toda la merch del panda. Y el dinero de los boletos. Pero lo peor es que ve que se escapó. Y en la fiesta. May y sus amigas están felices. Porque mañana van a ir al concierto. Y aquí Miriam le dice. Que qué pasaría si no hace ritual. Y se queda con el panda. Todas sus amigas. Creen que es mejor desde que lo tiene. Y saben que ha cambiado mucho. Pero May no quiere quedárselo. Para no decepcionar a su mamá. Y solo le piden que no cambie. Después de hacer el ritual. Pero en ese momento. En la radio escuchan. Que el concierto va a ser. El 25. Justo el día del ritual. Se habían equivocado de fecha. Y May se enoja y se transforma. Lo peor es que Tyler la hace enojar más. Y lo ataca hasta que se disculpe. Pero justo aquí. Su mamá ve esto. Y todo termina. Y al final. Los papás de Tyler llegan. Y le dicen a la mamá de May. Que es un fenómeno. Pero no solo eso. Su mamá cree que sus amigas la utilizaron. Y para no decepcionarla. Le da la razón. Pasan los días. Y llega la noche del concierto. Pero también de ritual. Toda la familia de May. Solo está esperando a que la luna roja llegue. También su papá encuentra un video. Donde se está divirtiendo con sus amigas. Y va a hablar con ella. Porque le gustó verla feliz. Pero May le dice que el panda es peligroso. Su papá sabe que no. Pero ahora sí llegó el momento. De empezar el ritual. Aquí sus tías empiezan a cantar. Para que el portal se active. Y todo pasa muy rápido. Le piden a Sunji. Que el espíritu del panda rojo se vaya. Y May despierte en otra dimensión. Donde Sunji le está esperando. Ya solo tiene que cruzar. Para que el panda se vaya. Y vuelva a ser la de antes. Entonces lo cruza. Pero su panda interior se aferra. Y no se va tan fácil. Y también May recuerda todos los momentos con el panda. Y decide que no se quiere separar de él. Aquí su familia no puede creer lo que pasó. Y tratan de detenerla. Pero a May solo le importa ir al concierto. Y se va. Entonces el collar de su mamá se rompe. Y se enoja por lo que le hizo May. Así que su panda rojo sale. Y regresa a ella. En el camino May va toda hostia al concierto. Y vemos que ya sabe controlar el panda. Y aterriza justamente con sus amigas. Ella se disculpa con ellas. Porque no quería decepcionar a su mamá. Y vuelven a ser las mejores amigas. Y también ven que Tyler vino. Y ahora se hacen sus mejores amigas. Lo peor es que nadie ha visto ese panda enojado. Y el concierto empieza. Entonces todos se emocionan por los cantantes de K-pop. Pero en ese momento la mamá de May interrumpe el show. Y todos se van a toda hostia. Sí, el concierto ya se acabó. Y ahora tienen que hacer el ritual para que su mamá vuelva a la normalidad. Entonces ella toma a May. Y le dice que esa no es ella. Pero May se enoja. Se transforma. Y le dice que no va a volver a ser la de antes. Bien dicho Arturo. Claro que si tú demuestras a quién manda. Coño, sácate el miembro. Todas las decisiones que ha tomado en su vida son las de su mamá. Y ahora es momento de tomar las suyas. Después May la distrae para que se enoje mientras la abuela y los demás hacen el ritual. Solo que no funciona. Y su mamá solo le dice que ella puso primero a su familia para ser una buena hija. Pero May ya no va a complacer a su mamá y la ataca. Al final su mamá se desmaya y la luna roja se está yendo. Tienen que meterle en el círculo de ritual para que su panda se vaya. Pero May no puede hacerlo sola. Su abuela ve esto y rompe su anillo. Entonces se transforma en un panda para no perder a su hija. Solo que ellas solas tampoco pueden. Y sus tías activan su panda interior y entre todas las llevan al círculo. Ahora lo único que falta es que canten para que el ritual empiece. Y llegan los 4 Townies a cantar. Así que el portal se activa. Y después May despierta en la otra dimensión. Donde se encuentra su mamá cuando era niña. Ella era igual a May porque su mamá quería que fuera perfecta. Y ahora May comprende por qué su mamá era así con ella. Le dice que no pasa nada. Y la lleva en el camino hasta que se hace adulta. Y se abraza con la abuela. Aquí solo tienen que cruzar el portal para que su panda se vaya. Todos lo hacen. Y la mamá de May quiere que lo haga. Pero ella decide no hacerlo. Y se disculpa porque siempre hizo que reprimiera sus emociones. Pero ahora le pide que no lo haga. Entonces se queda con el panda. Y Sun Jin la guía en el camino. Al final todo vuelve a la normalidad. Y ahora May está más feliz con su familia. Ella y su mamá están en el templo. Pero ahora May da el tour transformada en panda. Y todo es más divertido. Y también empezaron a vender la merch del panda rojo. Y no solo eso. May sale más con sus amigos. Y ya no reprime sus emociones. Y al final May nos dice que todos tenemos una bestia interior. O sea una parte extraña de nosotros que no dejamos salir. Así que lo mejor es hacerlo para ser nosotros mismos. Y si les gustó la película. Y les gustaría más películas de terror. Y que mi voz regrese. Comenten Goku le gana. Así termina Red. Y gracias a todos los que llegaron hasta aquí. Si les gustó el video dejen su like. Comenten que fue lo que más les gustó de la película. Y suscríbanse al canal. Yo soy Juan León y nos vemos en el próximo video. Claro que sí.